... Vamos a comenzar hoy nuestro cafeíte y lo hacemos hablando de arte. Como siempre, quién mejor para hablarnos del arte que nuestra galerista, también pintora, Conchi Álvarez desde Estoa. Muy buenas tardes, Conchi. Buenas tardes, María José. Galería Estoa, que ahora mismo está en la mejor época, porque a mí me encanta el puerto en primavera. Pues sí, yo creo que... Porque el sol, el mar, los barcos y esos ventanales que tienes tú en la galería, nada mejor que ir a visitar la exposición ahora, en esta época. Pues te lo agradezco, yo estoy totalmente de acuerdo. Los puertos son lugares especiales en el mundo porque ayudan a pensar en positivo, a pensar que uno siempre puede, son lugares de recalada y de parada y de vuelta a salir. Como que vuelves siempre a poder iniciar, a poder empezar de nuevo. Y eso es súper positivo. Así que a mí me encanta estar en el puerto porque bulle siempre en él la gente, las nuevas ideas y el deseo de que siempre se puede, cada día puede ser un empezar de nuevo. Bueno, empezar de nuevo, como por ejemplo la exposición que tienes ahora mismo en tu galería, es una muestra que ya anteriormente había estado, pero ubicada de otra manera. Es una forma de decirle a la gente, podemos volver a repetir algo, a mostrar algo que tengamos en casa, a utilizarlo a decoración de casa, pero dándole un giro, ¿no? Totalmente. Se llama Levedad Dual y he jugado con el concepto de levedad, con la definición que le da la RAE como una de ellas, es como de algo muy sutil, la sutileza. Entonces, en ambos es una exposición de dos artistas, dos artistas que trabajan con la galería, Annabelle Oberburi y Javier Infantes, nuestro esteponero Javier Infantes. Annabelle vive en Estepona, es artista británica, entonces, bueno, pues jugando continuamente con el concepto de Levedad Dual, dos artistas y también, lo vamos a ver ahora cuando empecemos a visionar las imágenes de la exposición, como cada cuadro, cada obra, presenta una especie de dualidad con respecto al marco que le he puesto y que le da uniformidad a la exposición, pero es un nuevo lenguaje que podemos explicar según lo vayamos viendo. Vamos ahí, viéndolo, compañero Luis, ahí en realización, vamos a soltar imágenes. Aquí tenemos, la exposición, esta es una vista de la exposición de la obra de Javier Infantes, recordemos que Javier Infantes es un artista de tendencia, bueno, es abstracto, es un pintor abstracto y sobre todo iría en la corriente informalista. ¿Qué quiere decir el informalismo? Pues que los materiales, la técnica que emplea es esencial, entonces, él está jugando y trabajando la misma, es decir, fíjate la dualidad de verlo con luz artificial y luz de día, cómo cambia, cómo se puede, parece como que dice cosas diferentes. Entonces, las obras de Javier, que están insertas en el interior del espacio que crea esos marcos dorados, son marcos que tú has sobrepuesto. Claro, he sobrepuesto y se obtiene una visión como más elegante, más tradicional, más... Y que en casa podemos hacer eso. Claro, claro, es tan sencillo como sin tocar la obra, tú le colocas a distancia, enmarcando, entre comillas, porque no llega a tocar la obra, le pones un marco del gusto que a ti te parezca, puedes hacerlo con toda la obra que tengas en el salón o en el dormitorio, donde sea. Para que, si a lo mejor no tienes mucha obra y hay una pared muy amplia, ayudarte con ese marco. Exactamente, y entonces la obra de Javier, cuando estuvo expuesta en Sedimentos de la Memoria, que se llamó la exposición, estaba como que volaba, como que se expandía y era otro concepto, quizás más contemporáneo. Y aquí le hemos dado un toque mucho más atemporal, más clásico. Entonces, esto podría estar en cualquier casa. Hay gente que piensa, no, yo es que tengo una decoración muy clásica en casa, me gusta mucho lo clásico, pues aquí tienes una obra terriblemente contemporánea, porque Javier está en lo último de lo último de la vanguardia, pero con esos marcos automáticamente lo puedes colocar al lado de una chimenea con un sofá súper clásico y no solo no pierde, gana. Aquí vemos una obra maravillosa. ¿Qué técnica utiliza él de pintura? Pues él utiliza resina, la resina cuando está en estado líquido, él le va añadiendo un montón de elementos, pigmentos, brillantinas, polivinilos, mil cosas, y el resultado cuando fragua la resina, que la resina es un material que cuando ha fraguado es un material muy resistente, se utiliza incluso para recubrir los barcos, o sea que la obra está, vamos, blindada, podríamos decir. Que la obra está a prueba de bombas. Completamente, pues entonces él, es decir, los informalistas hacen eso, se enfocan sobre todo en la técnica, investigan mucho con los materiales, de hecho los primeros que empezaron, veas en nuestro tapis español, cogía cosas de la basura, o miró, por ejemplo, cogían cosas de la basura, investigaban, iban juntándolas. En el caso de nuestro querido Javier Infantes, para mí es un informalista elegantísimo. Todas estas obras siguen siendo de él. Siguen siendo de él. Bueno, allá al fondo, a la izquierda, ya empieza una obra de Anabel. Pero toda la obra de Javier, recordemos que en cuanto a temática, hacen relación, mira, qué belleza, qué belleza estas dos obras. Colorido, sobre todo. Sí, colorido. El degradado de color. Exacto, muy bonito el degradado de color y esa especie de dripping, de goteo, aparente goteo que él crea con su técnica y que hace referencia a todo ello, la temática es los sedimentos de la memoria, el recuerdo, la memoria. Siempre a Javier le gusta investigar en qué aspecto tendrá en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, recuerdos como el olvido. ¿Qué aspecto tiene el olvido? Es algo abstracto. ¿Qué aspecto tiene el azul? El azul no, el calor. El calor. ¿Cómo lo representaríamos? Pues el calor lo representaría en rojo. Por ejemplo. Siempre, ¿no? Sí, sí. Igual que, por ejemplo, no sé, el olvido más en un color grisáceo tirando a negro. Por ejemplo, yo. Bueno, maravilloso. Ya, te estoy invitando ya, 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 a que te pongas tú misma. Eso es lo creativo. La paciencia en verde, oye. Porque el verde, como es esperanza, no sé, pues paciencia, pues un prado verde. Mira, aquí tenemos la obra de Anabel. La obra de la izquierda es una obra muy potente, se llama Fluyendo. También es abstracta. Tiende a la abstracción, pero es figurativa. Realmente, la obra que tenemos a la izquierda es un paso más a la abstracción de otra obra que tuve expuesta de ella. Que es paisaje, es paisaje esteponero. Es la charca de las nutrias, pero vista, es decir, despojando la charca de las nutrias de cantidad de elementos que nosotros vemos. Claro, y solo viendo el azul que sería el agua. Exactamente. Y las rocas. Y las rocas en tonos marrones. Con el reflejo del sol. Sí. Claro, claro. Entonces, fíjate qué belleza, qué belleza la visión personalísima. Es una pintora que podríamos decir, el término sería, es un término francés plenerista, es decir, que trabaja al aire libre, que ella se lleva su caballete, se lleva sus útiles y allí hace los primeros bocetos, los primeros apuntes de lo que quiere pintar. Y luego ya en el estudio hace un proceso de desintegración, de menos es más, de ir quitando, ir quitando y para al final obtener obras tan potentes como aquí la tenemos, fluyendo, bellísima, una conjunción. Fíjate cómo está asociando los complementarios, ese naranja con ese azul, la potencia que tienen ambos al estar juntos. Eso es muy importante. Cuando en el siglo XIX se descubrieron leyes ópticas, un tal Maxwell descubrió las leyes ópticas, para los pintores fue un gran descubrimiento. Porque, claro, cuando quieres potenciar un azul, pues te puedes tirar horas y horas y horas poniendo en plaste azul y aquello va empeorando por momentos. Vamos obteniendo un azul casi sucio, empalagoso. En cambio, si al lado le aplicamos su complementario, sin necesidad de darle otra capa al azul, el azul ¡zas! Se pega un... Sale. Exactamente. Oye, pues esa combinación de colores muy primaveral. Totalmente, totalmente. Bellísima, bellísima. Es una combinación que incita y luego con ese amarillo. Aquí esto también es de Anabel. Esta es una acuarela. ¿Acuarela? La anterior era óleo. Era, no, era acrílico sobre lienzo. Acrílico sobre lienzo. Y aquí tenemos óleo, un óleo de Anabel que... Oye, y qué bonito queda ese marco que además le hace que sea tridimensional. Totalmente, totalmente. Es que eso te plantea otra nueva visión de la obra. Entonces yo invito a todos nuestros televidentes que ellos en casa prueben si tienen marcos arrumbados, marcos antiguos arrumbados en el trastero. Un cuadro que no les guste nada. Claro. Dejan el marco. Exactamente. Y en el interior pones algo rompedor. Algo, si el marco es muy antiguo, muy clásico, pues tú le metes una obra abstracta y verdaderamente, vamos, es que triunfas absolutamente. Y si el cuadro, por ejemplo, si el marco fuese algo muy rústico, algo muy... Pues da igual, es decir, tú puedes probar, puedes probar a ponerle, yo le pondría con algo muy rústico, puedes probar a ponerle algo muy elegante. Esto también es de Anabel. Algo muy moderno. Esto es otra acuarela, es una flor, es una flor. Ah, es una flor. Es una flor, pero tendente al... pero ya tendente a la abstracción. Sí, podría ser un pájaro, una flor. Claro, claro. Entonces, es de una gran sutileza. Podemos ver, mira, se notan las... cuando una acuarela es magnífica, cuando los blancos están perfectamente limpios y han sido perfectamente preservados por el artista. Entonces, ella es maestra, ella es profesora de acuarelas. Se nota en... son unas acuarelas impactantes, gustan muchísimo y son verdaderamente rompedoras. Sutileza es una palabra que se puede aplicar a toda la exposición. Aquí lo vemos. El aspecto... de qué manera hemos integrado incluso a la derecha una obra paisada con otras obras que están en vertical. Y la paisada es de Infantes y... Y las otras tres también, también son de Javier Infantes. Claro, pero como son tan diferentes podría parecer que eran de Anabel, ¿no? Son todas. Pero tú te das cuenta que eso, tú te imaginas que es un salón y ves que están perfectamente integrados, está armónico. No tienes... bueno, lo cual no quita para que en otra ocasión... Pues propugnemos todo lo contrario. Bueno, vamos a pegar al salón un cambiazo y vamos a poner todo a yustaponer y piezas que no tengan nada que ver unas con otras. Pero, claro, tenemos que buscar un hilo conductor, aunque hagamos eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una vista conforme se entra a la galería. Oye, pues de noche también con iluminación artificial gana mucho la obra, ¿no? Claro, claro, porque al ser marcos dorados, entonces el brillo del dorado, siempre el dorado, el oro, para el hombre, desde los tiempos prehistóricos, ha sido algo mágico. Ha sido algo que siempre se ha buscado. Mira, esto es un tríptico. En su día, cuando se expuso en la galería, estaban las tres piezas juntas. Y ahora, lo que he hecho ha sido separarlas como tres piezas independientes. Y estas obras son de Javier Infantes. Sí, sí, de Javier Infantes. Nuestro esteponero que está en Nueva York, que está triunfando, que acaba de estar exponiendo en la CAEL un gallery de Nueva York. Yo te iba a decir, tienes que traérmelo a que gafas y te... Bueno, en cuanto venga, yo creo que vendrá para el verano, me imagino, suele venir en los veranos. Y además es una gozada hablar con él, porque es un artista profesional completamente. Y acaba de exponer en la CAEL un gallery, que fíjate que en Manhattan hay como mil galerías. Es que tú sabes que la primera galería a la que yo expuse en Nueva York fue la CAEL un gallery. La misma galería, y él acaba de exponer allí. Y ahora está él allí. Bueno, ya ha terminado la exposición, pero ha estado en una exposición internacional, como la que yo participé en su día. Y aprovecho para decir que en aquella exposición había una artista mexicana, Astrid Sommer, que yo ya me la traje a una exposición en Estoa, Reencuentro en Femenino, y adelanto que para el 27 de mayo tendremos una exposición individual de ella, una exposición que ha hecho expresamente para Estoa. Ya ha llegado la obra desde México, la estamos ya preparando, estudiando y tal. Y bueno, además... ¿Estará ella aquí también? Estará ella, vendrá con su marido desde México, con lo cual yo creo que te la puedo traer para que... También, interesante. Claro, interesantísimo. Y bueno, además yo tengo la exclusiva para España de Astrid, ella trabaja con la galería, yo creo que es muy especial eso, y en fin, merece la pena. Bueno, además esa exposición va a ser muy, muy especial porque será la quincuagésima, la número 50, la exposición número 50 de la galería. Entonces es un número muy redondo, ¿verdad? Para... Y encima a mitad de año. Exactamente. A mitad de año, como mitad de siglo, todo 50. Sí, sí, además el 30 de junio cumplirá Estoa 10 años, así que también se pone todo muy de cumplir, muy de... yo creo en estas cosas que son cosas del destino, que viene todo rodado. Una artista mexicana, los lazos que tenemos con México, ella es una artista encantadora. Muchas veces conectas, el galerista conecta con los artistas más o menos. Es como en las relaciones personales, es decir, de alguna manera tú conoces a... te presentan un grupo de personas e inmediatamente, sin saber nada de ellos, te sientes más unido. Es decir, te notas... Alguien de ese grupo. Sí, 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 hay una conexión mucho más fuerte con algunas personas y con otras no, y no sabemos por qué, pero es así. Quizás la intuición, que la intuición en el ser humano es algo... Los animales la tienen inmensa y nosotros la hemos ido perdiendo. Pues hay que recuperarla. Hay que recuperarla, porque claro, a mí me encantaría predecir un terremoto, por ejemplo, que son los animales, son capaces con su intuición... Pues yo no sé si quisiera predecirlo, ¿eh? Ah, yo sí, porque para prepararse, para avisar a todo el mundo y decir... ¡Qué miedo! Cuidado, 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 que se avecina una. Conchi, ¿hasta cuándo podemos visitar esta muestra ahora mismo en Estoa? Pues justamente hasta el 20 de mayo, hemos dicho el 27, inauguraremos por todo lo alto la exposición que se va a llamar Pareidolia, ya explicaremos en su día el significado y de qué va la obra de Astrid, y bueno, pues invitar a todos nuestros televidentes a que se pasen por Estoa para ver y degustar esta obra de dos artistas que, uno es esteponero y trabaja en Nueva York, y la otra es británica, pero está afincada aquí en Estepona. Bueno, pues a ella sí la podemos traer a Cafeite. Totalmente, totalmente. Pues invitada queda, ¿eh? Desde aquí te lo decimos ya. Vale, vale, pues se lo transmitiré. Conchi, nos vemos en un par de semanitas o tres, ¿así, te parece? Perfecto, sí, y hablaremos de alguna pintura, de algún pintor, para que la gente vaya aprendiendo los lenguajes pictóricos de una manera amena. Y hay que ir recordando esa exposición que habrá tan importante como motivo de... ¿Era el 500 aniversario? El 50. No, era la exposición quincuagésima, la número 50, que es un número muy redondo. No, 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 yo digo la de Madrid. Ah, la de Madrid, sí, 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 el 500 aniversario. 500 aniversario. Bueno, qué buena memoria. El pintor del Jardín de las Delicias. Exactamente, del Bosco. Del Bosco, hay que ir recordándolo porque estará ya para este verano, ¿no? Ahora, en primavera, es cuando la tenían prevista. Bueno, pues para dar un toquecito y recordar que si alguien tiene pensado ir a Madrid, oye, puede tener una cita ahí obligada, ¿no? Debe ir, debe ir. Debe ir a verla. El Bosco no se lo pueden perder. Bueno, pues nos vemos, Conchi, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Vamos a una noticia que preparamos desde redacción y vamos enseguida con otros temas. Gracias. 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 Gracias.